Hola, me cuesta mucho hablar en estos momentos, la mayoría de vosotros nunca me habrá visto así, soy como terminator, tengo prótesis, voy a que la enseñe por todos lados, estas son las causas de una fibromialgia, una crisis, normalmente estoy mejor, agradeceros a muchos y a todos los que se habéis interesado por mí, tanto personalmente como aquí en el Facebook de forma abierta, muchas gracias, también deciros que la mayoría de vosotros no sufre fibromialgia como yo, ni siquiera sabe de qué coño se trata esto, y también decir que no doy remedios, milagros tan a la ligera, porque a veces las personas que estamos sufriendo mucho, podemos estar bastante desesperadas, y claro, hay otro tipo de personas que le pueden echar mano a cualquier tipo de cosa, como al cloruro sódico este que me aconsejáis una y otra vez, el rollo de las lejías selectivas, muchas gracias, pero informaros bien de las cosas antes de aconsejarlas, y disculparme por estar en este estado, intento llevarlo lo mejor que puedo, aunque es muy doloroso, espero mañana levantarme bien, y bueno, así es la vida. Gracias a todos, y no aconsejar remedios, milagros, por favor, que estamos muy desesperaditos, y se le puede echar mano, y hace más daño del que ya tenemos. Besos a todos. Gracias. Gracias.